que el Instituto Forense Mexicano identifica plenamente más cuerpos de la masacre de Tamaulipas mientras un juzgado manda a prisión a 12 policías que podrían estar involucrados en los asesinatos. Hasta el momento las autoridades mexicanas han identificado plenamente a 16 de los 19 cuerpos carbonizados que fueron localizados el pasado 22 de enero en un sector de Santa Anita, Tamaulipas, muy cercano al río Bravo, cruce hacia Texas en Estados Unidos. De los 16 cuerpos identificados, dos son mexicanos que las autoridades del país tienen marcados como polleros 2, como se les conoce allá a los coyotes, como se les dice en Guatemala. Tenían varias acusaciones de traficar con seres humanos y que también tenían nexos con grupos armados. Los otros 14 cuerpos identificados son de guatemaltecos, 11 mayores de edad y 3 menores entre los 14 y 17 años. La mayoría de los guatemaltecos oriundos o radicados en Comitancillo, San Marcos, ayer un juzgado de alto impacto en Tamaulipas decretó dar seis meses para las investigaciones sobre el caso, en tanto que 12 agentes de la policía del estado han quedado en prisión preventiva como los principales sospechosos del hecho. Se espera que en las próximas horas se confirme la identidad de los tres cuerpos restantes para que con ellos se inicie el trámite de repatriación de los restos de todos los guatemaltecos fallecidos.